Efraín Arroyo. Para julio de 1970, Marisol Malaret Contreras se convirtió en Miss Puerto Rico. Solo tenía 20 años. Marisol trabajaba entonces para la compañía telefónica. En julio, en la ciudad de Miami, se enfrentó a 69 concursantes de diferentes partes del mundo. La puertorriqueña se destacó en todas las categorías. Miss Puerto Rico es Marisol Malaret Contreras. La primera jugada es Miss USA, Miss Puerto Rico, con Miss Univer. En 19 años de competencias, fue la primera vez en la historia que una puertorriqueña recibía la corona. Puerto Rico compitió en aquel primer concurso de 1952, en Long Beach, California. Puerto Rico envió a una representante del Ares, Marilia Levy. Antes de esa fecha, solo existía el concurso Miss América, y Puerto Rico comenzó a competir en el 1948. La isla estuvo representada por Irma Nidia Vásquez, quien más tarde se convirtió en la esposa de Bobby Capó. En 1951, Yolanda Bedbés rehusó posar en traje de baño para ser coronada. Pero la marca de trajes de baño, Catalina, era el principal auspiciador de Miss América, y decidió crear otro concurso aún mayor, Miss Universo. En las primeras décadas, la ganadora recibía, aparte de la corona, una capa y un cetro, creando la ilusión de una soberana real. El interés mundial por la coronación de la princesa Isabel de Inglaterra, así como el desarrollo de la televisión comercial, dieron un gran impulso al certamen de Miss Universo. Allí está Miss Universo. El triunfo de Marisol causó sensación en Puerto Rico. El recibimiento fue como ninguno otro antes. El público acompañó a Marisol por toda la ruta desde el aeropuerto internacional. Entonces, el verla en su recorrido, en su carroza, fue algo muy impactante para todos, particularmente para mí, que a pesar de tener apenas cuatro añitos, dije, yo algún día quisiera ir al Miss Universo. Aunque no entendía muy bien lo que era eso. Y claro, pues yo creo que todas las niñas de esa época pensamos igual. En la fortaleza, Marisol fue recibida por el gobernador Luis A. Ferré. No solamente por tu belleza, sino por tu virtud, que son más importantes que tu belleza. Gracias, señor presidente. En 1972, en Tel Aviv, un ataque terrorista provocó la muerte a 15 puertorriqueños. La libanesa Georgia Risk no pudo venir a Puerto Rico. Por primera vez salía el concurso de los Estados Unidos. Marisol coronaba por segunda vez, volviendo a ser historia. Efraín Arroyo, Noticentro 4.